Increíbles fotos, ¿no te parece? Pero ¿qué pensarías si te dijera que en algún momento estas fotos fueron demeritadas por una simple razón? Y esa razón es el color. Para muchos un avance, para otros un retroceso. Pero todo eso lo conoceremos hoy en una expo que nos muestra la evolución de la fotografía en México. Y qué mejor lugar que el Museo del Palacio de Bellas Artes. Así que conozcamos juntos Mexicrom, fotografía y color en México. ¿Qué onda de ambulantes? Espero que estén súper bien. Nosotros vamos en camino al Palacio de Bellas Artes porque vamos a conocer una nueva expo de fotografía que llegó hace unos días. Una expo titulada Mexicrom que trata de la llegada de la fotografía color a nuestro país. Y también trata el impacto que ha tenido a lo largo de estos años. Esta expo se encuentra en el icónico Palacio de Bellas Artes. Una de las edificaciones más bonitas de la ciudad inaugurada en el año de 1934 y con una historia y arquitectura que seguro te sorprenderán. Y si quieres conocer un poco más de este recinto, aquí te dejamos un video para que conozcas más sobre su historia, arquitectura y demás datos interesantes que seguro te harán querer visitar más el Palacio de Bellas Artes. Pero comencemos por el principio. Si no sabes cómo llegar, nosotros te recomendamos hacerlo por la estación del Metro Bellas Artes de la línea azul o la estación del Metrobús del mismo nombre de la línea 4 Ruta Norte. Si vienes en auto, el lugar tiene un estacionamiento subterráneo que está sobre Avenida Juárez. Pero te recomendamos no traer tu vehículo, ya que la zona es muy transitada por estar cerca del centro de la ciudad y muchas veces hay demasiado tráfico. Y amigos, dicho todo esto, ahora sí es momento de entrar. Aquí les voy un tip súper importante y súper interesante y es que los días domingo la entrada es completamente gratuita aquí en el Palacio de Bellas Artes y en varios museos de la ciudad. Entonces les recomiendo que aprovechen este día para visitarlos. Eso sí, hay bastante gente, entonces les recomiendo que vengan temprano. El recorrido comienza desde el vestíbulo del lugar, desde el que podrás admirar la hermosa escalera y la decoración estilo Art Deco y cuyo principal material es el mármol. Una edificación increíble que como dato vaya que interesante es Patrimonio de la Humanidad desde 1987. Deberás subir hasta el segundo piso, en el que se encuentran expuestas algunas obras de los muralistas más icónicos de México, como Siqueiros, Diego Rivera, Orozco y muchos más. Murales que ya conocimos más a fondo en un video anterior y que aquí te dejamos para que le eches un vistazo. Y ahora sí de ambulantes, al descender al primer piso, encontramos la entrada a Mexicrom, Fotografía y Color en México. Esta expo que comenzó a finales de noviembre y estará hasta principios de marzo. Una expo que literalmente retrata la evolución de la fotografía en nuestro país y cómo la fotografía a color se ha instaurado y aplicado en diversas facetas de nuestra vida diaria. Al inicio hablábamos sobre los detractores que la fotografía a color ha tenido, y es que muchos fotógrafos mencionaban que la fotografía a color, a pesar de la veracidad y estrecha relación con la realidad que se logra, no puede compararse con el impacto y sentimientos que provoca una foto en blanco y negro. Sin embargo, esta expo busca darle su lugar y resaltar la importancia de la foto a color en nuestro país. Y es que con su llegada hace más de 80 años gracias a la empresa Kodak, que comenzó a comercializar la primer película a color, se ha aplicado para innumerables temas. Este viaje fotográfico comienza con varios paisajes, siendo los volcanes del centro del país, las llanuras, valles y demás sitios increíbles el centro de atención. Después llegamos a paisajes un poco más urbanos, lugares como las torres de satélite, edificaciones mexicanas que retratan el día a día y reflejan la arquitectura de nuestro país. Posteriormente llegamos a una de las partes más sorprendentes y es que la fotografía también ha sido herramienta informativa, que les ayuda a los reporteros y periodistas a mostrar las noticias más impactantes del día a día. Y una de esas formas es la nota roja, esas noticias fuertes que retratan el lado más crudo de nuestro país, pero que nos recuerdan nuestra realidad. Finalmente encontramos el lado más social y es que la fotografía también nos sirve para documentar las conductas de las personas a lo largo del mundo, sus costumbres y tradiciones. Y esta expo no es la excepción, pues los fotógrafos retrataron algunas festividades de diversas comunidades del país y de diversos estratos sociales para observar el contraste, las vestimentas y las diversas costumbres. Y amigos, ya vamos saliendo y sin duda es una expo bastante, bastante recomendable, ya que son cerca de 190 fotos de poco más de 90 fotógrafos, que los llevarán a conocer diversos paisajes, tradiciones, historia de nuestro país y diversas noticias que fueron relevantes en la época. Historias que quedaron inmortalizadas con la lente de una cámara y que ahora podemos revivir para conocer un poco más de nuestro contexto histórico y cultural. Y amigos, la expo estará hasta el próximo 3 de marzo y pueden visitar el museo en un horario de 10 de la mañana a 6 de la tarde de martes a domingo. El costo general es de 85 pesos y nos cobraron un permiso para tomar foto y video de 30 pesos que pueden adquirir directamente en la taquilla. Y pues recuerden el tip de que los días domingo la entrada es completamente gratuita, si quieren tomar fotos solamente van a tener que pagar los 30 pesos del permiso. Esperamos que les haya gustado el video y que conozcan la exposición de Mexicrom aquí en Bellas Artes. Y si ya la conocen, coméntenos aquí abajo cuál fue su foto favorita o qué les pareció. Además los invitamos a que se suscriban a nuestro canal y a que nos sigan en todas nuestras redes sociales para seguir conociendo más museos interesantes y demás lugares increíbles de la ciudad y de México. Aquí les vamos a dejar unos videos para que les echen un vistazo y sigan conociendo juntos los hermosos destinos que tiene nuestra ciudad y nuestro país. ¡Hasta la próxima! ¡Gracias!